¿Qué tal amigos, amigas, cómo están? Muy buenos días desde la agencia de noticias Andina. Aquí iniciamos nuestro conversatorio como todos los jueves y a través de nuestra señal del canal online. El fútbol peruano no va a un mundial por múltiples razones, ¿verdad? Que vamos a intentar precisamente analizar hoy en esta mesa de conversaciones. Y es que no podemos seguir viviendo del recuerdo, del recuerdo de la generación de los años 70. Mientras que hoy, en que en breve ya estará inaugurándose la gran fiesta del fútbol, el Mundial Brasil 2014. Y mucha gente vive ilusionada porque está representada con su selección nacional. Nosotros, peruanos y peruanas, tenemos que simplemente conformarnos con ver el mundial desde la vereda del frente. ¿Cuáles son esas razones que nos ayudan a explicar por qué es que el Perú no está hoy en el mundial? Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Está hoy con nosotros el doctor Alberto Tejada Noriega. Él fue árbitro de la FIFA. Estuvo presente como árbitro en dos mundiales de fútbol. Tiene actualmente una serie de aspiraciones dentro también del ambiente deportivo. Como no, vamos a conversar con él en breve. También nos está acompañando Miguel Company. Él fue entrenador de fútbol. Por lo que leíamos también en su trayectoria. Él fue futbolista. Él estuvo además como entrenador en las selecciones de Cuba, de Holanda. Asimismo, hemos invitado para ver qué tanto estamos mentalmente preparados o no para ser ganadores a un psicólogo. Como no, hoy también nos está acompañando. Está aquí en la mesa de conversaciones el doctor Hugo Rafael La Torre Peña. A ellos les damos la bienvenida y también a Juan Carlos Cruzado, que me acompaña en la conducción. Juan Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias, Anabella. Bienvenidos a todos ustedes. El Perú está nuevamente fuera a un mundial. Quisiera arrancar con el señor Miguel Company, dándole la bienvenida al caso. Bueno, nuevamente vamos a ver el mundial, como quien dice, por televisión. ¿Cuál es el principal factor que podemos ver de por qué futbolísticamente el Perú no puede clasificar un mundial nuevamente? Bueno, si hablamos del principal, siempre centramos la atención en el campo. Pero yo digo que los factores son muchos. Hay muchos factores que están fuera del campo que atentan a una producción futbolística. Uno de ellos es el aspecto psicológico, donde aparece un sentimiento llamado conformismo. Nos conformamos con muy poco. Yo he dirigido tres selecciones en el mundo, y las tres selecciones han sido chicas en su sector. A Perú lo he dirigido en dos oportunidades, que hace mucho tiempo que somos un seleccionado chico en Sudamérica. Dirigí Honduras, en CONCACAF y posteriormente Cuba. Y el mismo aspecto lo vi, de diferentes maneras. Y centrándonos en lo que es Perú, por ejemplo, a veces nosotros nos conformamos con que ganamos un partido y el otro, y ya hemos cumplido. Porque viene una exageración periodística. Demasiados halagos sobre esa dimensión a lo que está hecho, y ahí nos paralizamos y no pensamos en lo que viene después. Yo en los ejemplos que pongo positivos, por ejemplo, yo los del Río de la Plata, sean cauchos o charrúas, siempre tienen metas desde que empiezan el fútbol. Los futbolistas, tanto allá como acá, me incluyo, venimos de estratos socioeconómicos bajos. Y de repente el fútbol es la salida. Una vez que llegamos al fútbol, estamos en un equipo chico, queremos llegar a un equipo grande y ahí a la selección. Eso mismo pasa en los uruguayos, en los argentinos, paraguayos, pero de ahí ya están pensando en Europa. Y una vez que piensan en Europa, no se olvidan de su selección. El sentimiento patrio sigue igual, el estado de compromiso lo mantienen y buscan que triunfar acá y regresar a su país con la misma razón. Yo he tenido jugadores que después de aquí fueron a Europa, y a veces me llamaban y ya estaban conformados con lo que habían ganado económicamente. Entonces cuando vienen acá, y lo digo claramente en muchos casos, más vienen como un paseo y no pensando que vestir la casaquía nacional es un honor, pero acompañado de una gran responsabilidad. Pero todo eso que es trabajo, de muchas personas se le recarga solo al técnico. Nuestro nivel de profesionalidad acá no ha crecido. Yo dirigí el Deportivo Cali, y nosotros nos admiramos mucho el crecimiento futbolístico de Colombia, porque se ha trabajado muy bien en todos los sectores. Cuando yo era el director técnico del Deportivo Cali, me sorprendí que llegué y tenía un material a mi disposición de 14 profesionales, donde había un psicólogo, había una asistente social, había una serie de profesionales que me daban todo a mí adigerido para que yo lo manejara. Dentro de ello estaba la conducta profesional y social de cada jugador. Entonces yo sabía cómo aprovechar, sabía cómo era la vida de cada jugador y su entorno familiar. Interesante esta primera radiografía que intenta hacer usted del futbolista y en general del fútbol en el país, señor Company. Pero, doctor Alberto Tejada, usted relaciona también estos factores como las razones de por qué es que no estamos en un Mundial también, ¿qué más podría sumarse? Es muy interesante comenzar con un enfoque de desigualdad a un jugador y cómo él mira su futuro deportivo, y ese insumo es el que nosotros tenemos y el que tenemos que administrar. Sin embargo, yo creo que, como lo dijo bien, señor Company, es multifactorial. Yo poniendo un énfasis especial en el sistema. Yo creo que nuestro sistema deportivo nacional no es propicio para la gestión del talento. No tenemos articulados la base de donde nosotros vamos a nutrirnos, de ese capital humano que tenemos que formar y llevarlos al alto rendimiento. ¿De los llamados semilleros, sabe usted? ¿O a qué se está refiriendo? Lo que tenemos en Creciendo con el Fútbol son islas, islas que no están articuladas. O sea, se habla siempre de menores, es un tema casi indiscutible, porque esto será en el futuro algo mejor, pero estos sistemas del fútbol escolar, del fútbol de barrio, no están integrados a estos centros de alto rendimiento, que por cierto no debería ser un honor decir que tengo cinco, deberíamos tener 24 o 25, uno en cada región por lo menos, para darle al niño con talento, evaluado por un sistema, que lo traiga cuando tiene condiciones, para ir a aplicar ciencias que hoy día están al servicio del deporte y no de espaldas a ello. O sea, es triste pensar que en un país con 30 millones de habitantes no tengamos una universidad que forme, por ejemplo, médicos del deporte. O sea, tenemos dos promociones truncas después de Cayetana Areia, que lo sacó hace algunos años, y la visión, por ejemplo, tan solo de la ciencia que tiene que ver con el deporte está más enfocada en la reparación, en la lesión deportiva, que en ver cómo puedo condicionar a un atleta para que el entrenador táctica y técnicamente pueda hacerlo un sistema futbolístico. Entonces, yo creo que detrás de ello se ha generado toda una corriente de beneficios entre sus actores, en las cuales es más importante, como lo hará con Laura, todo el día antes de este encuentro, que la gente está más interesada en defender sus frejones que en ver cómo puedo apostar por un proyecto país en la cual no podemos mirar hacia adentro si no tenemos todo el bosque leído. Solo para redondar esa idea, doctor Tejada, ¿está usted hablando de falta de interés, falta de decisión política, falta de inversión, no tenemos presupuesto? No hay decisión política. Cada uno trabaja para sí mismo, para defender su pequeña chacra donde ellos pueden ser los reyes. Desde el deporte de base, el deporte departamental, porque esta inclusión que es la rectora del fútbol, que es la federación, tiene un voto de 41 actores, los cuales 25 son departamentales, o sea, el fútbol departamental, que por cierto es la primera mayoría y que está en elecciones. Y el fútbol profesional que ya se ha convertido en una primera mayoría, porque de 16 clubes votan en realidad solamente a 12, porque 4 están en una situación administrativa especial. Y entonces esta situación de los actores, ellos nunca son conversados, ellos nunca son invitados a un gran debate que a mí me gustaría, que ellos participen en esta reunión para que me digan por qué el fútbol está así. Porque esos actores son los que tienen el poder del fútbol, no la prensa ni la crítica. Esto no lo vamos a resolver criticando como todos los años, por qué no vamos a brindar si a esos actores que tienen la responsabilidad de hacerlo siguen moviendo el sistema sin resultados como hasta ahora ha venido sucediendo. ¿Por qué? ¿Y por qué vive así? Porque hay un sistema que ha derivado hasta en corrupción, corrupción que se da en la propia gaza. La Copa Poder, por ejemplo, hoy día había cosas de arreglos de partidos que antes no se veían. El honor del principista se está abandonando, porque se está yendo más al tema de lo que a mí me interesa y no lo que al Perú le necesita. Tenemos que abrir la academia, las universidades. Las universidades es triste saber que hoy día forman gestores deportivos que tienen que suspender los programas de postgrado porque no encuentran fuertes de trabajo. Un profesional que ama el deporte, que ama el fútbol, que ama la ciencia, que quiere aplicarla a esta pasión que es el deporte, simplemente no encuentra sostenimiento. Entonces, ¿por qué no tenemos que comenzar? Tenemos que comenzar diciendo que este país es un país pelotero, futbolero, deportivo, 100%. Que la industria del deporte es una gran empresa, un gran emprendimiento que debe ser público y privado. Pero necesitamos un poco la sensibilidad de cambiar nuestra visión, de ser autoridad para ser gestores de deporte, ser gestores, gestión deportiva. Esto, olvidemos quién es el jefe. Porque acá el presidente no debe ser el árbitro, debe ser un verdadero articulador para que existan nuevos elementos que le den competitividad y que el jugador se la crea otra vez que él puede ganar, no que él puede clasificar. A ver, doctor Tejada, usted como psicólogo, doctor Hugo Latorre, que se la crea, dice aquí el doctor Tejada y el futbolista, ¿usted nos podría ayudar primero a hacer una radiografía mental de cómo es el futbolista peruano actualmente? Por ejemplo, disculpe, Navella, se ha hablado del conformismo. Ajá. El futbolista se conforma con lo poco que ha logrado, tal vez. Tal vez se llegue a comprar un carro, qué sé yo, o hacer otra cosa, pero menos en seguir pensando en el fútbol, en su crecimiento futbolístico. En la medida que no diferencie lo que es un sueño de una meta, el sueño es algo que yo quisiera tener sin que me cueste nada, que aparezca mágicamente. Y la meta es, o el objetivo es un punto al cual tengo que llegar, caminando yo y sorteando obstáculos. Entonces, en primer lugar, nosotros somos, por idiosincrasia, poblaciones que creen más en la magia religiosa que en el proceso, en el entrenamiento. Es más fácil pedirle a Dios antes de un partido o a un santo un resultado que trabajarlo en los entrenamientos. Y la suerte, dígame, ¿existe o no la suerte en el fútbol? Estuvimos mala suerte, siempre terminamos diciendo. Las cábalas, por ejemplo, acompañan a cada deportista. Cada uno tiene sus cábalas. Y si no la lleva puesta o no está presente en el camarín, la duda en su rendimiento es grande. Entonces, nadie que se haya en estado de incertidumbre puede tener rendimiento. Dos, se habla mucho de la mentalidad ganadora. Pero la mentalidad se forma en un contexto, en un medio, en una realidad. O sea, el insumo, bien dicho por el doctor Tejada, es el hombre peruano. Y el hombre peruano en todos sus ámbitos es un tipo que no cree en la norma, no la respeta, no maximiza esfuerzo, quiere todo por poco. Entonces, ese mismo insumo, llamado hombre peruano, mañana se viste con la camiseta nacional. Entonces, no es una cuestión de que yo me pongo la camiseta de cambio. Simplemente voy a mostrar con la camiseta puesta, o puede ser con el uniforme militar, o puede ser con el uniforme de obrero. Igual voy a seguir siendo el hombre peruano con mis mismas características. Entonces, mientras la mentalidad que surge de las bases, de la educación, y fundamentalmente de nosotros, los que tenemos un poquito más de verdad, que debemos reemplazar en el manejo a aquellos que son autoridades, pero no son líderes. Correcto. Señor Company, mucho se ha hablado, siempre hemos escuchado este discurso que habla de que el buen juego peruano, de que nos parecemos a los brasileños. ¿Qué tan cierto es que es esto, y si es cierto es mentira, ¿no? ¿Es verdad o es mentira? ¿Qué nos puede decir respecto a esto? ¿Y qué tan involucrado está dentro de este problema de por qué no vamos a un mundial? Los parentescos futbolísticos siempre he dicho que existen, ¿no? Y la sensibilidad futbolística del peruano, el colombiano y el brasileño es muy parecida. La diferencia está en las estructuras, el trabajo y los logros. Inmensamente superior a lo que ha logrado en la historia del fútbol Brasil, ¿no? En relación con Colombia y Perú. Colombia surgió en un momento, en 1987, una selección juvenil, y ahí aprovechó esa generación y tuvo años de éxitos. Después tuvo una caída y se repuso nuevamente, que es lo que está viviendo en la actualidad. Sin embargo, nosotros no hemos tenido la tranquilidad, no hemos tenido la capacidad para salir del hoyo en el que nos encontramos. Y hay dos aspectos muy importantes, y yo siempre alabo. Respeto, es digno de respeto y alabanza la claridad con la que se habla, ¿no? Lo que acaba de decir el doctor Alberto Tejarra, corrupción. A mí es lo que envuelve al país, también envuelve al fútbol. Hablo de la votación, 25 votos de provincia. Y nunca están en un debate para que expliquen el por qué siempre votan por el elegido. ¿Y por qué? Ah, perdone. Para mantenerse ellos también en el cargo. Porque son favorecidos también de otra manera. Yo he estado cuando hubo una elección, y es muy vergonzoso la manera como se compraban los votos, ¿no? Se compran los votos realmente, ¿no? Entonces entra por conveniencia. Entonces eso ya es corrupción. Se cambiaron las bases, las estructuras, ante los equipos de segunda, cada equipo era un voto, ahora todo segunda es un voto, me parece. Si es que se mantiene eso. Entonces siempre lo debe provincia, votan por quién les conviene, lo que les conviene es mantener en el cargo al señor de turno. Y ellos se mantienen también en el cargo, ¿no? Entonces es una de las maneras en que esto difícilmente puede cambiar. Entonces casi todos los cargos importantes dentro del fútbol están por amiguismo o por conveniencia. Y otra de las cosas que dijo el doctor, deja que la mayor importancia es trabajar para sí mismo, para los intereses personales. Habló claramente, dijo su frejole, su chaca, y eso es muy cierto. Y ahora ha empeorado más con la aparición de todos estos representantes, que no son representantes. Son representantes de la delincuencia disfrazada, vividores del fútbol. Ellos no representan jugadores ni nada. Con la actual dirigencia no hemos podido clasificar a un mundial, ¿verdad? Bueno, un mundial, llevamos ocho mundiales que no clasificamos. Y todos lo hemos centrado más que en el técnico. Estaban de moda los yuguelados, trajimos un yuguelado. Trajimos brasileros, trabajamos con nacionales. Bueno, ¿con el qué de turno? Ahora, lo último, para mí, sinceramente, me avergüenza bastante. No la elección del técnico, sino la manera, las estructuras, los periódicos y todo lo medio de difusión envueltos en lo de Bielsa, sabiendo que Bielsa no iba a venir de ninguna manera, no iba a correr ese riesgo, no lo necesita ni económicamente, ni profesionalmente. Y al final, si íbamos a quedar, donde hemos quedado, ¿no? Es un buen hombre, el actual técnico. Pero hablemos claramente. De 24 puntos en casa, ganamos 10. De 24 puntos visitantes, ganamos 1. Entonces, ¿cómo el asistente del director técnico del actual comando puede ser el técnico de una selección donde hay que trabajar muchísimo? Como dije hace un momento, los problemas no solo están en el campo, están afuera. Y la idiosincrasia nuestra, que también la mencionó el doctor Tejada, que es idiosincrasia en el estricto sentido de mi interpretación, es carácter y temperamento de los pueblos. Y nosotros tenemos que trabajar para eso. Y mejor que nadie, un peruano, para entender cómo crecemos nosotros, con qué dificultades, cómo vamos sorteando las dificultades. La mayoría de los jugadores, como dije hace un momento, venimos de estatus socioeconómicos bajos, llegamos arriba y no estamos preparados para lo que se nos presenta. Hay cosas en la vida, perdón, solo dos cositas que decir. Hay cosas en la vida que son muy difíciles de administrar. La fama y el dinero. Y es por eso que arriba flaqueamos mucho. Importante, importante poniendo los puntos sobre la silla, señor Company. Ocurre que en esta mesa de conversación uno de nuestros invitados tiene citas pactadas también en otro lugar. Así que vamos a preguntarle, doctor Tejada, nuevamente a usted. Mencionaban nuestros invitados, que también parte de esta formación de grandes futbolistas y parte de este sueño que puede convertirse luego en lograr una meta de llegar a un mundial, está también en la formación desde casa, en una educación que puede estar también en la familia. ¿Qué aportes habría que dar también desde esa mirada? Ana Bela, yo creo que si nosotros hacemos este repaso de la primera parte de este programa, tú se vas a dar cuenta que en una mesa de debate vamos a estar siempre todos de acuerdo. Y si estamos todos de acuerdo con la cosa es porque no cambia. O sea, de verdad, es muy difícil que las personas que tienen el poder del fútbol no se puedan sentar en una mesa de debate para decir por qué las cosas no pueden cambiar. Porque no se trata de tener un checklist de cosas que otros hacen. Hablábamos de la psicología del deporte. Una psicología que simplemente se lo ve a veces como cliché. En el fondo no se la aplica verdaderamente en la formación de un deportista desde la escuela pública. La escuela pública que finalmente se quedó sin profesores de educación física. Eso, doctor, es que eso nos parece importante. Eso nos pone lo mismo. Si yo no genero canteros, si no tengo mi mirada en la formación, ¿quién es el encargado de esta formación del valor? La escuela pública. La escuela pública no tiene profesores de educación física que en solo 5 minutos yo puedo tener con un examen de 5 minutos a ver si esa persona tiene condiciones psicomotoras para ser un deportista de alto rendimiento. Lo puedo seleccionar en una escuela pública por miles y decirle, usted sirve para tal deporte. Es más, hay indicadores somatotrópicos para saber qué deporte debe hacer cada uno. Porque el que tiene dos pies izquierdo jamás puede ser futbolista. Sin embargo, yo también a futbolista lo puedo ver de pequeño. Lo pierdo en el camino porque no hay nadie que lo guíe, no hay nadie que lo alimente, no hay nadie que lo forme, no hay nadie que lo guíe, no hay nadie que le dé condiciones. Y finalmente cuando hay por ahí algún talento escogido por un empresario que finalmente ve el beneficio económico, no ve un beneficio grupal, entonces el tema se nos pierde en el camino porque no hay un sistema que lo regule. Acá el sistema que regula es el interés. Y mientras que nosotros no seamos capaces de mirar como país, como nación, como el bosque, insisto, va a ser muy difícil. Inclusive cuando usted recibe esos comentarios de alguien que usted pone esto en debate, la gente dice, no, si acá el tema es pagarle al jugador y tenerlo al día en sus pagos, eso no es deporte. A veces cuando ven el tema de los árboles, cree que el tema de los árboles es simplemente pagarle una remuneración por haber hecho un partido. ¿Quién lo forma? ¿Quién está detrás de él? ¿Quién ve por su día a día? Resulta complicado hasta quién se hace árbitro, por ejemplo. ¿Y por qué uno se hace árbitro? Porque la gente quiere ser el ego, el jugador, el que meta el partido. Pero ¿hay garantía en sus decisiones? O sea, no hay problema con el error. La cosa es saber si en ese error no existe una persona preparada para poder asumirlo y para poder creerle que hay un error. O sea, es muy complejo. Pero principalmente yo creo que nuestro fútbol está como está y no es una casualidad ni una anécdota de estar fuera, sino es una consecuencia de los últimos años que merece. Porque en todo lugar, como dice el señor Company, no puedo tener yo un grupo técnico que ha perdido, porque todos asumimos un desafío y también sabemos ganar y perder, eso es deportivo. Pero si yo tengo de 24 puntos 10 fuera y uno de diputante, ¿yo cómo puedo premiar la reducción de nadie, sino el asistente para que luego esté a la dirección de una selección? O sea, yo creo que hay cosas que tenemos que atender y que de verdad tenemos que decidir. Pero esto está en manos de todos. Esto no está en manos solamente de los de arriba. Ahora bien, doctor Tejada, usted como exárbitro, ¿cuál ha sido el papel del arbitraje en este problema de que no tenemos jugadores? Vemos que hay jugadores, un camionota débil, ¿cuál es el papel del arbitraje dentro de este, o si podemos llamarlo de alguna manera, debacle en el fútbol peruano? Y además, disculpe, hay un árbitro, solamente un árbitro que va a ir al Mundial y está como suplente, ¿no? Entonces, ya no tenemos esa posibilidad de ver un árbitro peruano en un Mundial dirigiendo, ¿no? Bueno, es lo menos relevante. Yo creo que el arbitraje es parte de un sistema donde, obviamente, usted no va a encontrar un excelente nivel si el torneo de competencia no es de alta categoría. Y los mismos problemas formativos que tienen los altos los tienen los jugadores, los tienen torneos en sí. No podemos cedernos simplemente que el PBI del fútbol ha crecido porque el fútbol se vende solo aunque estemos en el último lugar de la tabla. Esa es una mala expectativa. Yo creo que acá hay que conectarlo a las herramientas, a las posibilidades que tenemos con un deporte como el fútbol, de crear paz social, de poder, integración, identidad nacional, salud. O sea, la herramienta social que es el fútbol es una herramienta maravillosa, desutilizada en nuestro país. Entonces, yo creo que acá hay que retomar el camino y yo digo, no te quiero abondar en el tema del arbitraje porque el arbitraje también tiene dificultades. Sí hace el mejor esfuerzo, pero sí hace lo que se tiene. Es como, decía Miguel nuevamente en torno a sus palabras, se está focalizando el problema en el director técnico. El director técnico a veces tiene a los seleccionados que yo les digo, o sea, usted no puede hacer una campaña con cuatro fantásticos, debería tener cuarenta fantásticos. Si yo tengo cuarenta fantásticos, puedo hacer un gran equipo. Pero con cuatro hago mi mejor esfuerzo y te voy a traer al mejor entrenador del mundo. Y la verdad que no va a cambiar las cosas. No nos mintamos, o sea, seguimos vendiendo ilusiones de algo que de verdad lo que nos hace falta es mirarse a las canteras de la formación. Doctor, ya para finalizar, porque sé que usted está ya con un pie fuera de esta mesa, dígame, y así con todo este panorama, ¿usted insiste en querer para formar a la Federación de Fútbol? No insisto, ni yo le digo que no quiero insistir, lo que quiero decir es quién está dispuesto a esta cruzada por el campo. Porque yo no encuentro gente que está interesada en cambiar, que está interesada en cobrar. Y yo lo que creo es que acá yo estoy interesado en ver cómo puedo hacer para animar a mi país a que realmente tenga una mirada distinta de este deporte al cual solamente no se puede ir criticando, sino hay que hacer cosas. Bien, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar en nuestro conversatorio con los invitados que ustedes están viendo y escuchando, además, poniendo siempre los puntos sobre las ideas. Nos vamos a una pausa y seguimos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eso también pasa un poco por la educación misma del futbolista, la base educativa de la que viene. Creo que la base principal, lo que acaba de decir, es por la educación. Nosotros cargamos este peso, como dijo hace un momento, del felipillaje. Perdimos con los españoles locales hace varios siglos y ese peso no nos hemos podido quitar de las espaldas. Y creemos que todo lo que viene de afuera, si sea dos centímetros fuera de nuestra frontera, tiene más valor que lo de casa. Y no solo sucede en el fútbol, en todos los ámbitos. Entonces siempre menospreciamos lo que hacemos también. Si hacemos algo bueno, significa que fue de casualidad. Yo recuerdo cuando era técnico yo, que le ganamos, siempre se habla de ese 6 a 0, que le ganamos a Chile 6 a 0. Y no porque yo sea el técnico, sino porque es un rival muy especial el nuestro. Chile es un rival muy especial. Y que está en el mundial. Y nos alegró mucho que le ganamos 6 a 0. Yo lo tomé con mucha calma. Y salió un reportaje con un titular ahí, le hacían un técnico, decía, le hemos ganado a los suplentes de Chile. Siempre menospreciable, no puede ser el técnico. Siempre lo que hace un peruano, en cualquier orden, no es bueno. Y al de afuera, sí, lo engrandecemos demasiado. Y así hemos cometido muchísimos errores. Y ese peso, como te digo, no nos lo podemos quitar. ¿De qué depende de la educación, básicamente? El fútbol gira sobre tres ejes, que es el periodístico, el técnico y el dirigencial. Si trabajamos bien esos tres organismos, yo creo que se van a mejorar muchísimas cosas. Pero se necesita el aporte de otros profesionales también. Eso lo escuché hace muchos años. De una persona que me influenció mucho como técnico, que fue César Luis Menotti. Cuando asumió en el 74, Argentina y fue un campeón en el 78, él recurrió a profesionales de otros campos. Y de ahí extrajo cosas importantes para llevarla a cabo a la selección. La selección no fue fruto solo de lo que hacían técnicamente en el campo, sino de muchos aportes afuera que a él le sirvieron, sobre todo en las charlas técnicas. Para mí las charlas son importantísimas para equilibrar emocionalmente al jugador. Profesor Comarín, bueno, yo no me dedico al deporte, es más, estoy un poco nerviosa porque estoy frente a un tema que jamás lo he tratado. Sin embargo, me siento de alguna manera aludida cuando usted se refiere al papel de la prensa, al rol que juega el periodista, que de la noche a la mañana en grandes portadas, ensalza al futbolista o ensalza también un partido, cuando titula, por ejemplo, mañana un partido de vida o muerte, en fin, y con sus terribles a veces consecuencias, porque eso influye muchísimo también en el propio aficionado. Lo que le quiero más bien preguntar es, ya que está usted dándole la mirada crítica al periodista, permítame darle también la mirada crítica al técnico. El técnico qué tan crítico también tiene que ser, qué tan duro también tiene que ser lo suficientemente fuerte para dar la cara y decir ante la prensa, esto sí, esta sanción, nuestras fallas, ¿no? Esto sanción, estos errores, y le vamos a jalar la oreja a este jugador y a este y a este. Yo eso no lo leo hace mucho tiempo, por lo menos en un diario que eso se vea. Claro, es que los técnicos se acomodan, la mayoría de los técnicos se acomodan y no quieren críticas y quieren ser amigos de los periodistas, porque los periodistas hablen bien. Y cuando uno dice las cosas claras, parece como polémico, es el caso mío, ¿no? Todos los años han dicho que soy polémico, que soy conflictivo, y nada, yo lo que soy es un hombre justo. Toda mi vida soy un hombre de lucha, no de quejas, entonces yo quiero una sociedad mía, una sociedad peruana, donde sea notoria la supremacía de los hombres bien, porque encima de los sinvergüenzas. Yo quiero una sociedad donde los niños valgan por su inteligencia y no por la economía de sus padres. Entonces uno dicta esas cosas y te aparecen mil enemigos. Ahí me dicen, ¿usted tiene muchos enemigos? No, yo no tengo enemigos. Yo a mis amigos los escogio, a mis enemigos también. Mis enemigos tienen que ser de categoría, entonces cualquiera no puede ser mi enemigo. Pero cuando uno habla de esta manera, entonces aparecen muchos enemigos gratuitos. Los técnicos, como dice usted, el puesto de técnico es de liderazgo. Hay técnicos permisivos, democráticos y autocráticos. Hace un momento acaba de decir el doctor, el técnico dice, no soy dueño de la selección de ninguna manera, no tiene que ser democrático. Yo digo mis indicaciones y después doy paso a que los jugadores me digan si eso se puede cambiar. Y lo mismo hago con la gente que trabaja al lado mío. Yo estudié en tres escuelas internacionales, estudié en Chile, Argentina y en España. Entonces, algo de medicina pongamos nosotros, recibíamos para poder entender el diálogo del médico. No para discutirle al médico. Lo mismo sucedía con otras asignaturas, ¿no? Y después viene con mucha ilusión acá, y cuando llega acá cualquiera dirigea. Y si ganas un partido, hablan por encima de la verdad. Hablan de virtudes que no tienes. Y cuando pierdes, efectos que tampoco tienes. Entonces siempre vivimos desequilibrados. Entonces eso, y el jugador que pasa, el jugador le desea el técnico permisivo. El que le va a ocultar su falta, sus indisciplinas, se las va a callar. El que va a ser más amigo que director. Ese es el... Entonces hay muchos aspectos que hay que corregir en el fútbol. Correcto. Es correcto, señor compañero. Ahora, doctor La Torre. Yo recuerdo mucho una selección peruana que fue una Copa América en Bolivia. Que fuimos con un equipo, llámese suplente, un equipo B, donde solamente creo que estaba el Chorrillano Palacios. Y después recuerdo a este equipo del Cienciano que logró campeonar la Copa Sudamericana. A veces yo me he dado cuenta en todos estos años que he visto fútbol, es que aquellos equipos que van con perfil bajo, terminan siempre logrando algunas cosas que por encima de lo que la prensa esperaba. Y también está ya, yendo al tema psicológico, ese tema del Cienciano que aportó mucho a este tema de la psicología. El supera, el sí se puede. ¿Qué hay detrás de todo eso que nos pueda usted decir, que pueda apoyar al futbolista peruano? Se comenta que los elementos externos, el clima, el ambiente, la cantidad de público, va a generar motivación. O sea, esa es motivación externa. Un profesional con mucho público, con poco público, con calor, con sol radiante, con frío, va a rendir adecuadamente. El día de su cumpleaños, el día común de la semana, no puede ser determinante de la conducta de las personas bien formadas, tomando la palabra de Don Miguel, que tiene principios y tiene motivación interna, primero propia, irracional, no emocional. Todos dependemos exageradamente, y es inadecuado, de las situaciones. La situación cambia mi estado de ánimo, no puede ser. Mi estado de ánimo es característica de mi personalidad, y la estabilidad debe ser característica de todos nosotros. Doctor, pero nadie ha salido a contrariar ese concepto de el fútbol enciende pasiones, a que nos estamos refiriendo entonces. Entonces, no puedo decir, el fútbol no debe ser pasional, el fútbol es racional, porque tiene tácticas, y a pesar de la marca y el aplauso del público adverso, yo debo mantener la táctica. Es un error cuando se sobreestimula, se llama cuando se energiza demasiado al jugador, este pierde su noción del uso de la razón, y la táctica señalada por los entrenadores, ya no lo puede traer a uso, porque la emoción inunda la racionalidad, al punto que no puede recordar. Entonces, hay una íntima relación entre táctica y estado emocional, que encienda las pasiones del público, pero no de los jugadores, y menos de los periodistas, por favor. Qué interesante, ¿no? Es como cuando un futbolista, de la noche a la mañana, comienza a convertirse en un goleador, y comienza a hacerse popular, entonces ya no solamente figuren los titulares de las planas deportivas, sino también de los programas de espectáculos, y comienzan los escándalos, lo que, bueno, no se veía antes, ¿no? ¿Qué puede estar pasando ahí también, en ese futbolista? El manejo del poder y de la fama, lo dijo Miguel otra vez hace unos minutos, el manejo del poder y de la fama no es acostumbrado en nuestro medio. En nuestro medio no existe mucha gente exitosa, por dos razones. Primero, porque no sabe serlo, no es común que lo sea, y dos, que hay un reconocimiento del resto. Entonces, no hay un reconocimiento justo, exageramos en los comentarios ante el logro, y somos despiadados ante el error o ante el fracaso, entonces no mantenemos una línea estable. La autoestima o el autoconocimiento parte de dos vías, lo que yo sé que hice bien, lo que yo sé que hice bien, y lo que los demás me dicen que hice bien. Pero los demás no tienen en nuestro medio un nivel tan alto como para ser tan justos en sus calificaciones. Entonces me hacen creer lo que yo no soy. Y yo vivo con esa creencia, se llama falsa conciencia. Me siento menos de lo que realmente soy, o me siento más de lo que realmente soy, pero nadie me ayuda a que yo tenga la exacta medida de lo que realmente soy en cada cosa que hago. En cada cosa, no solamente en el plano deportivo. Ahora bien, señor Company. Quisiera preguntarle qué tan parte de este problema es estos jugadores que están en el exterior, que cumplen muy bien su papel en sus equipos, sus respectivos equipos, estoy hablando de los europeos, pero que cuando vienen acá, prácticamente es como son un teléfono celular que sacan el chip, el chip para Europa y ponen el chip para Perú, no sé. Entonces, ¿cuál es el problema con ese tipo de jugadores? Que incluso hace poco desairaron a la selección que jugó a dos amistosos en Europa y ellos estaban ahí, sino que ellos prefirieron darse sus vacaciones. Se lo había hablado hace un momento, lo expliqué de esta manera, de que a veces no nos damos cuenta que es un honor y una responsabilidad en simultáneo, vestir la caja nacional, y hablar de los uruguayos, de los argentinos, difícilmente un jugador uruguayo-argentino se niega a jugar un partido amistoso, aduciendo una lesión o compromisos con su club. Más bien, quiere jugarlo, quiere seguir aportando y luchar por un futuro titular en la selección. Como acá no abundan los jugadores muy buenos, a ellos siempre se les va a necesitar. Entonces, ahí viene la parte que es de egoísmo. Yo sé que voy a jugar. Acá pase lo que pase, se niegan, los próximos compromisos que hay, o si son compromisos oficiales con mucha más razón, los van a traer y ellos lo saben. Acá el jugador llega al aeropuerto, tiene que ir a la Viena y no va a la Viena hasta el otro día, y eso lo ocultan. Entonces hay muchas cosas, el jugador está arropado de una manera ambigua y desacertada, porque eso no ayuda, porque eso mismo lo ven los otros jugadores. Los que están debajo. Los que están debajo y después van copiando lo malo. Acá nosotros en la parte técnica estamos fallando muchísimo también. Los técnicos son competitivos, docentes y formativos. Y no tenemos técnicos formativos, poquísimos. Digo yo poquísimos, porque a veces lo veo ahí, no los he tratado, no sé realmente si son técnicos formativos. Yo fui técnico formativo. En este momento no me atrevería a hacerlo, porque tengo otra edad, tengo otro carácter, tengo menos tolerancia. Yo trabajé dos años en la escuela de Pelé, y trabajé con niños de 11 a 13 años. Ahora no me atrevería, ya estoy hecho para la competencia, para la guerra. Entonces son muchos los factores. Entonces esos jugadores, si no están bien formados, y por sus bondades técnicas, llegan a donde llegan, como no tienen formación, no saben defender ese sitial con elegancia. De servir como un buen ejemplo para los que vienen. No, son divos. A mí me van a necesitar y me tienen que llamar. Y es la verdad, porque eso viene sucediendo. Profesor, permítame, estamos también en las redes, y nos están tuiteando, sin esclavos nos ha tuiteado. Que el profesor Company diga, si apuesta o no finalmente por la selección peruana. Sí, por supuesto, yo apuesto, pero estamos hablando casualmente, y hace mucho tiempo vamos diciendo que dependemos del trabajo. No dependemos del técnico que elijan, ni tampoco dependemos de los grandes jugadores. Porque ya comenzamos a cometer el error, como esto que se le calificó a ellos como los cuatro fantásticos. Yo tengo experiencia de dentro de la selección. ¿Sabe qué crea eso? Un estado de divisionismo. Que eso también afecta a la hora de la producción. Vamos, perdemos, y los fantásticos siguen viniendo. Al final ya no son fantásticos. Entonces dependemos del trabajo, pero un trabajo globalizado, que no solo dependa de lo que se hace en el campo, sino afuera. Es decir, corregir errores afuera, equilibrar emocionalmente al jugador, crearle un estado de ambición, crearle un estado de patriotismo verdadero, honor y responsabilidad. No ponerse la cabeza aquí en la cena para tenerla en la sala de su casa y cotizarse para mejores perspectivas económicas. Entonces, de esa manera no vamos a ir a ningún lado. Pero todo eso se puede corregir trabajando de una manera diferente. Ahora bien, doctor La Torre, el señor Camponi ha hablado de este conformismo un poco del jugador peruano. Pero, ¿qué tan importante, qué tal, cuál es el papel que juega la psicología dentro de este gran problema del fútbol peruano? Se ha hablado de que debe haber un psicólogo deportivo dentro de un comando técnico. En este momento lo tenemos, al parecer no existe, ¿no? No, bueno, voy a ser incidente. Fuimos 12 psicólogos invitados por la Federación. Me estoy arriesgando al dar esta información. De los cuales hemos quedado dos. Está el doctor Valdivierzo, un español, para ser psicólogo de la Asociación Peruana, y está quien habla. Esa presentación debemos hacerlo ante las autoridades, tal vez la próxima semana, ¿no? Para tratar de convencer a las autoridades quién es el mejor, entre comillas. Bueno, al hablar de conformismo, estamos hablando de un componente de la mentalidad nuestra. Hay un dicho muy común que dice es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, o lo nuevo por conocer. ¿Cómo es posible que se piense así? Y así se piensa, pues. Después no tenemos las dirigencias que tenemos. Entonces, el argentino no lo piensa así. Para él, voltear la esquina. O sea, el ver lo que no conoce, es espectacular. Ellos quisieran voltear la esquina siempre, o sea, ver cosas nuevas. El chileno lo ve como un reto. El peruano lo ve con temor. Es mejor lo malo conocido que lo nuevo por conocer. ¿Y cómo explicar? Yo recuerdo mucho ese partido con Paraguay en Asunción, donde Perú tenía todas las posibilidades de ganar, porque el equipo paraguayo estaba prácticamente en el suelo, estaba eliminado. Incluso el mismo Sergio Marcarián decía en la conferencia de prensa que él le daba pena que eliminara Paraguay, donde él había sido entrenador. Pero, ¿qué ocurrió? A mí me dio la sensación de que fue un miedo a ganar, un miedo escénico, que ocurrió en ese momento en la selección, que partía con todas las de ganar, de tener una posibilidad de llegar al Mundial, y que finalmente se acabó, y acabó mal. No sabemos, todavía no hemos aprendido, en general hablo de la población, o de un grupo específico llamado una selección, a ser favoritos. No sabemos manejar el compromiso a ganar. No lo sabemos manejar. O sea, no sabemos manejar la obligación de ganar. En unas encuestas que he realizado en diferentes selecciones nacionales, no solo de fútbol, eso es lo que más teme el deportista peruano, la obligación a ganar. ¿Por qué? Porque tiene que conscientemente exigirse. Y nosotros no estamos, y ya se dijo hace unos minutos, no estamos acostumbrados a exigirnos conscientemente, racionalmente. Estamos acostumbrados a que nos exija una situación. Qué curioso lo que dice, doctor, porque creo recordar, en más de una oportunidad, a algún psicólogo que señalaba, peruanos y peruanas tienen que aprender a perder. Y usted está hablando de todo lo contrario. Usted está llamándonos aquí, más bien, a prepararnos para ser ganadores. ¿Cómo se le prepara a un futbolista para tener esa mentalidad ganadora? ¿Cómo se prepara? Primero, en la educación. La educación es de casa. La información es de la escuela. Y aún más, ahora ya la información no es de la escuela. Hoy día la información nace del Internet. O sea, estamos totalmente equivocados. Y aún más, el futuro de la educación está en los videojuegos. Así de sencillo. Aunque usted no lo crea. Porque eso te presenta una situación virtual que tú no conoces. O sea, tú puedes reemplazar, tú puedes reemplazar la realidad con un juego virtual. O sea, el problema no está en la máquina. El problema está en quiénes manejan eso. Me tocó dirigir al equipo de Alianza que definió el título con Barcelona, el equipo de niños. Coloqué el himno del Barcelona dos días antes. Ellos escuchaban el himno del Club Barcelona en cualquier situación de la concentración. Y tengo grabado en mi UCB las barras de Alianza. ¿Para qué? Para que el niño se familiarice con lo que va a encontrar después. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que la modernidad o que la tecnología es un problema para nosotros? El problema es quién lo usa y cómo lo usa. Por eso que el club nuestro, a veces con niveles inferiores a la posibilidad de la San Martín o la U, llegó a una final empatando y casi ganándole al Real Madrid que tiene jugadores, y usted lo sabe, con un nivel y una inversión. Tanto Real Madrid como Barcelona tenían jugadores del mundo que ellos van tomando los mejores jugadores de esa edad ya para irlo formando y educándolo como personas y a la vez en la parte deportiva. Entonces, nosotros hicimos una virtualidad, o sea, anticipamos a una realidad en base a una virtualidad. Entonces, no sabemos, como lo dijo también don Miguel, igual me siento orgulloso de compartir una mesa, que no sabemos trabajar. O sea, no solamente conceptualmente, sino procedimentalmente, no sabemos proceder, como lo que dije en cuanto a la activación. ¿Qué se hace activando el jugador antes de que baje al camarín? Tanto que hacer bien, doctor. Muchas gracias. El tiempo nos está venciendo, profesor Company. Algo último que nos quiera dejar para cerrar ya este conversatorio. Me voy a agradecer la gentileza de esta entrevista y desear de todo corazón de que la fuerza de todos nosotros no sea suficiente para abrir una ventana a través de la cual entre una luz que alumbre el camino a seguir. Hay fe. Sí, yo sí, yo tengo fe. Y capacidad también. Bueno, sí, yo creo que sí, pero tenemos que cambiar muchas cosas. Yo la verdad lo siento mucho por los jóvenes de 30 años hacia atrás que no han visto un mundial, yo he visto 7 y sé como peruano lo que se siente cuando escuchas el himno nacional o ves flamear tu bandera, ¿no? Yo tengo dos patrias, estamos a las dos, pero cuando he visto a Perú en el 82, por ejemplo, la campaña no fue buena, pero el tan solo entrar a Perú yo vibraba y yo estaba como corresponsal nada más, no era ni técnico ni mucho menos jugador, ¿no? Y estos jóvenes no han vivido todavía eso. Bien, profesor, muchas gracias por su tiempo, sus apreciaciones claras. Doctor, ¿alguna cosa puntual también para cerrar ya? Sí, que sea un punto de partida. Me quedaría con el comentario de ya que las críticas se conviertan en sugerencias y que las sugerencias en realizaciones, porque ya conversatorios como este deben dar paso a una línea de conducta, a un derrotero de qué es lo que se tiene que seguir, ¿no? Sí tenemos capacidad acá en nuestro medio, independiente a los intereses hay que buscar a los profesionales que puedan conducir en cada área el camino hacia esa clasificación que creo yo no merecemos. Aparte de la comida, yo creo que la marca Perú también está empoderándose a nivel mundial y cada día pasamos por la ropa, pasamos por los premios en concursos de matemáticas, etcétera, podemos llegar a ser significativos. Muy bien, tenemos a una Inés Melchor, tenemos boxeadoras, también los futbolistas, por favor, Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes, Juan Carlos, ¿con qué nos quedamos ya para ir cerrando? Bien, a mí me parece que además de hablar del futbolista, del tema psicológico, de la poca profesionalidad que pueda tener el futbolista peruano de vestir la gloriosa camiseta peruana, creo que todo pasa por cambiar la dirigencia misma que rige el futbol peruano, ¿no? Sin eso creo que no va a pasar a más todo lo que hemos hablado acá, sabemos de experiencias en otros países que si no clasifican un mundial el presidente lo primero que hace es irse, el presidente de la federación, pero acá ¿cuántos mundiales no vamos, doctor? Y no vamos, ¿no? Tiene que haber ese cambio estructura finalmente, esperando. Y todo esto quede también como grandes reflexiones por mi parte, solamente decir que podría resumir este conversatorio en algo que estoy percibiendo ahora también que me toca ser madre de familia, los valores, y es que los valores probablemente creemos que están cambiando, los valores siempre han sido los mismos, desde casa también podemos poner allí este tema de la corrupción en el deporte de la cual hablaba el profesor company, este tema también de no mantenernos integrados en el deporte como nos hablaba hace unos momentos el doctor Tejada y este gran perfil de un perdedor y no de un ganador también que nos hablaba aquí el psicólogo invitado. Bueno, nosotros les agradecemos con la señal del canal online, será hasta cualquier otro momento, ustedes manténganse conectados a través de nuestro portal aquí en la agencia de noticias Andina que estamos siguiendo por supuesto el mundial Brasil 2014. Será hasta una próxima, buenos días.